Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. Sobrellevar la pérdida de un familiar o ser querido puede ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. La muerte de la pareja, un hermano, una madre o un padre puede causar un dolor especialmente profundo. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos pueden embargar el golpe y la confusión, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión. Bueno, normalmente hay situaciones de pérdida, digamos hablando de muerte. Que se puede anticipar que va a existir esa pérdida y hay otras más repentinas. También eso da un curso diferente. Por ejemplo, cuando está enfermo, un familiar, uno puede empezar a vivir una etapa de preduelo, digamos, en donde anticipa que va a perder ese familiar o va presenciando su deterioro, la vejez de un padre, la enfermedad crónica o terminal. Y eso va permitiéndole a la persona elaborar que se avecina una muerte. Y aún así, cuando la muerte ocurre, normalmente la persona pasa por un, lo que se conoce es que pasa por una etapa de negación. Donde incluso nosotros podemos ver que la persona, pues está, a veces no llora, a veces pasa como si no sintiera un gran dolor. Y repentinamente va encontrando las reacciones emocionales antes negadas. Ya sea al reincorporarse a la vida cotidiana, al tener que enfrentar de nuevo las tareas sin esa persona de la vida cotidiana, e ir reconociendo todos los vacíos que deja esa persona. Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar el dolor que ésta conlleva. Las investigaciones indican que el paso del tiempo permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida. Pero, ¿qué pasa si el dolor se prolonga? Normalmente un duelo requiere meses, digamos entre tres y seis meses, aunque esto es muy variable, depende de muchas cosas. Depende de esto que hablábamos hace rato, de qué tanto se anticipó esa situación, del grado de parentesco que se tenía con esa persona, del grado de dependencia que se tenía con esa persona. Esto es muy importante porque cuando existía un alto grado de dependencia, la persona va a tener mucho más dificultades para separarse literalmente de esa persona que muere. Cuando esto no sucede, cuando esa situación va conduciendo a un cuadro que podría parecer más depresivo, cuando la persona sigue negando el poderse reincorporar a la vida porque perdió a ese familiar, cuando vemos un sobreapego a ese familiar, que no transforma nada de su vida, su habitación sigue igual, se pone su ropa. Es decir, hay muchas reacciones que nos permiten ver que está unido al familiar perdido, más que unido a la vida. Es decir, que ese familiar que perdió, no lo que llamamos, no lo introyectó. Si no se da cuenta de lo que lleva dentro de ese familiar, si no hay un sobreapego a lo externo, a sus cosas, a su cuarto, a lo que era la vida con esa persona, ya podríamos hablar de indicios de un duelo patológico. Si se ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimensión al proceso de duelo. Se podría requerir de una reflexión por un tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarse a la pérdida. Pues lo primero es empezar a asumir el escenario de mi vida sin esa persona. Hay que ir haciendo una evaluación, un reconocimiento de qué llevo dentro de mí, de esa persona que va a morir. De tal manera que esto me vaya permitiendo un desprendimiento de ese familiar querido y llevarlo dentro. Con la persona concreta es importante poder reconocer tanto mis afectos positivos como negativos, como los tiene todo vínculo, porque a veces uno idealiza, ¿no? Es que tendría que haber estado todos los días con él o con ella en el hospital. Es que tendría que haber sido un buen hijo todo el tiempo. Es que tendría que haberme sacrificado. Y son reacciones poco realistas, que realmente ningún hijo tiene, ningún familiar tiene. Entonces tenemos que ser justos con uno mismo y con nuestro familiar. La mayoría de la gente puede superar la pérdida y continuar con su vida. Será la historia emocional y personal la que determine el tiempo y la salud o no con que se lleve el duelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!